Yo pienso que Cupido volvió a curarse conmigo, volvió a estripearse de nuevo, yo que creí que no volvería a pasar Pienso que esta relación va mal y no sé si lo que pienso es real, no, no, no sé Cuánto más esto va a durar, pero siento que esto va a terminar mal Pienso que esta relación va mal y no sé si lo que pienso es real, no, no, no sé Cuánto más esto va a durar, pero siento que esto va a terminar mal Son las dos de la mañana y yo sigo despierto, esperando tu llamada o esperando tu texto Esperando que me llames otra vez pa' decirme que te vienes conmigo o me ponchas de nuevo Pienso cosas raras y no te lo voy a negar y siento que mi cabeza esta noche va a explotar Cuántas veces me dijiste que esta vaina iba a cambiar, pero cuando me no creo todo vuelve a comenzar Dime, ¿cómo se lo explico el corazón? ¿Cómo quieres que le diga que esto marcha bien mi amor? ¿Cómo quieres que le mientas si yo mismo sé que no? Si con toda esa historia esto me huele a traición Cuéntame la verdad mami, dime qué está pasando, dime si mi culo a otro coño tú se lo estás dando Cuéntame la verdad porque ya no puedo más y con todo este cuento estoy a punto de explotar Pienso que esta relación va mal y no sé si lo que pienso es real No, no, no sé cuánto más esto va a durar, pero siento que esto va a terminar mal Pienso que esta relación va mal y no sé si lo que pienso es real No, no, no sé cuánto más esto va a durar, pero siento que esto va a terminar mal Yo comiéndome el cuentazo que sales con tu amiga De que vas de vacación y a visitar tu familia Mientras yo me quedo solo aquí como un bobolón Pensando que me están pegando los cuernos Cupido baja del cielo, explícamelo otra vez Porque por más que lo intento no logro comprender Si tú a mí me prometiste que era la última vez ¿Cómo es posible, coñazo, que me falle otra vez? Siento rabia por dentro, toque hierro y no miento Juro que si no me calmo una locura cometo Hasta responde, me llamo, si no, mándame un texto Me muero, ya yo no puedo con esto ¿Me estás buceando o te estás burlando? Del corazón mío siento que estás abusando Tú vas a ser la culpable si me pasa algo Tú no te imaginas cómo me estaban tratando Pienso que esta relación va mal Y no sé si lo que pienso es real No, no, no sé cuánto esto va a durar Pero siento que esto va a terminar mal Pienso que esta relación va mal Y no sé si lo que pienso es real No, no, no sé cuánto esto va a durar Pero siento que esto va a terminar mal Pienso que esta relación va mal Y no sé si lo que pienso es real No, no, no sé cuánto esto va a durar Pero siento que esto va a terminar mal Definitivamente, trabajando la música a otro nivel Se ve el record Exhibo Promotion El del futurístico del instrumental Daniel Pana J Santos Así que lo hacemos nosotros Y no Y no Y no Y no Y no Y no J inédito Exacto Y no Y no